Si salimos de trabajar y vamos en el camión, imagínate, todo el día está recogiendo la basura, pues no lo vemos muy bien. Por mínimo queremos regaderas y estamos seguros que le vamos a poner esos servicios a los trabajadores para que se sientan más contentos, más comprometidos y así de la misma forma se traduzca en un mejor servicio para los ciudadanos. ¿En los primeros cuatro días de campaña? Muy bien, muy contento la verdad por la respuesta que nos reciben los KGM. Una respuesta de alegría, una respuesta de mucha apertura, una respuesta de ganas de recibir esas propuestas, esos proyectos que queremos sacar adelante para KGM. Y por eso me siento muy contento. Es una campaña que la vamos a aprovechar al máximo todos los minutos y horas en ella. Vamos a estar trabajando, vamos a estar tocando puertas, vamos a estar en contacto con la ciudadanía, con la intención precisamente de llevar al mayor número de personas la propuesta y por supuesto con toda la apertura de escuchar cualquier detalle, cualquier comentario que nos puedan hacer. ¿Qué otras demandas te solicita la gente en tu recorrido? El tema de seguridad pública y de empleo son dos temas que están, pero en el 100% de los ciudadanos que yo he podido platicar con ellos y es obvio que lo hemos percibido. El tema de seguridad es un tema que todo el mundo lo vemos y hay una parte que no la vemos, pero que está afectando mucho a la sociedad. ¿Cuál es tu propuesta? Por supuesto mejorar, como lo decíamos ahorita, las condiciones de los policías en primer término. El subsemum, el apoyo que había al sueldo de la policía, se les quitó. Ahorita las condiciones están muy difíciles y estamos precisamente trabajando para armar el proyecto, para devolverles eso que se les quitó a los policías, para mejorarles sus condiciones de trabajo. Y por supuesto necesitamos acercar la policía a la ciudad. Necesitamos generar otra vez esa reunión donde se sentaba el presidente. Gracias.